Estamos con David Armas de la OID, felicitaciones por el triunfo de visita. Sí, creo que fue un partido muy difícil, gracias a Dios pudimos encontrarnos con un gol rápido casi al minuto, eso nos dio un poco más de confianza y nada, todos creo que jugamos bien para sacar adelante el resultado. Un complejo muy bonito aquí en la provincia del Oro, como es Orense Sporting Club, mucho agrado para ustedes. Sí, claro, creo que siempre ir a jugar en un lugar donde nos traten bien, donde la cancha esté en buenas condiciones, creo que nos ayuda mucho para desarrollar nuestro fútbol y en este caso nos ayudó y pudimos sacar los tres puntos. Ahora pensar en el siguiente rival, en Guayaguin. Sí, creo que en esta etapa del campeonato estamos los mejores y por algo estamos aquí, cada partido va a ser diferente, cada partido es como una final y nada, seguir trabajando con responsabilidad para poder sacar esos tres puntos también.